Sablito Sablito Le vamos a parar carlada Levantalo, levántalo, levántalo Traelo por acá Guarda ahí Espectacular, mirá que amarillito Viene ahí enero Se vino con toda la suerte Así que acá estamos Está lindo Lo guarda porque te chusea Sacamos el anzuelito Y esto estamos juntando para el frito Felicitaciones Hernán Gracias Vamos, seguís pescando Bueno ¿Todo bien? Hola 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 Me golpeé con el celu Ay, está fresco Chepa, golpeése la mano Vamos a buscar la carne Para este fin de semana extra large Que nos vamos de pesca Vamos a pasar a buscar el Tommy Y como no puede ser de otra manera Mejor carne donde la venimos a buscar A la garnicera A la garnicera del tío ¿Dónde está el Titor? Uy, está con gente Vamos siempre cortando carne Tienes Tienes ¿Cómo le va amigo Juan? ¿Cómo le va mi amigo Vestor? ¿Todo bien? Pescador y solitario Sí, obvio Que va a quedar todo registrado Ay, que... Vamos a comer el mejor asado Vamos a comer el... no sé ¿Dónde puede ser? Exactamente ¿Cómo andas Héctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranqui Sí Mirá Ese sí tiene la mano en la masa Ojo Así que bueno, acá estamos Héctor ¿Me preparaste el pedido? No No, puede ser Bueno, ¿me lo preparaste? Vamos todavía No, no Este, este Nos vamos ahora Ya ¿Ya te vas? Ya, cargo la carne Tengo el alato ahí esperando Para ser cargada Mirá Así que bueno gente Vamos a hacer un asadazo Hoy a la noche vamos a hacer un guiso De arroz En el muelle Con leña En el disco Eh... Así que para arrancar bien Ya estamos con Héctor Héctor, ya estamos Mirá Estamos preparados Para pasar un fin de semana excelente Te llevas todo especial Por el sitio Todo del primer Para que ves que le disfruten Un buen fin de semana Mirá Mirá ¿Cuál es la dirección? Pamatina y Ratio Pamatina y Ratio ¿Y tú cengó? ¿Y tú cengó? Sí señor El corazón de la vez Vamos Juancito Pará, agregame unos chichos ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Una parada obligatoria Como siempre Puesto de carnal El dorado Acá estamos Mirá como están Están ¡Ay! Papá Y si no encargamos con pibe Mirá No, tira ¿Cómo se portan los chicos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro? Sí Bien equilocados Bien equilocados Bien equilocados Así que bueno gente Ya saben Mirá Lleno de mercadería Está esto Preparado que mañana sábado Va a venir toda la gente Las nuevas líneas de boga Que se usan mucho Usan mucho los guías de pesta Estas líneas de boga Claro Vienen para Vienen con los cosas Estos se llaman rosarinos Ah, rosarinos Los rosarinos Vienen con tres anzuelos Con tres anzuelos Exactamente Clomos intercambiables Clomos intercambiables Exactamente Así que están buenos Bien a fondo Y aparte viene con El snap rápido Para ahí Para cambiar Este no se te rompe Ni a palo No Aparte es el que tiene Una buena transa Y los anzuelos Sí Estos son waterloo Me parece ¿No? Y después aparte Viene con mostacilla Viene con mostacilla Bien armadita Así que bueno Gente Ya saben Viene en la época de boga A darle duro ¿Alguna que otra? Sí, sí Yo otra vez sacamos una ahí En Paranacito Sí Sacamos una boguita Ahora nos vamos de vuelta Para Villa Paranacito Ahí a complejo río de la tinta Ajá Así que Sacamos lindas carpas la otra vez Boba Así que ahora vamos Vamos de vuelta Y nos volvemos el domingo Así que Así que bueno Clavito Como siempre amigo Gracias Gracias por la buena onda Ahí te dejé unos presentitos Unos calcos Ajá Y unos llaveritos Unos llaveritos Ahí con el loguito de distribuir pesca Así que gracias gente Vamos a seguir rumbo nosotros Vamos a ir Un desastre No, 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 no No, 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 no Bueno gente, ya llegamos, ya nos instalamos, ya Nachito está armando su caña, ya bajamos las cosas. Acá ya tiramos dos cañitas con harinado, un par de cañitas con lombriz. Estamos haciendo unos choricitos en el foguito. Tranqui. La verdad es espectacular la noche, fresca, el río está bastante crecidito, pero estaba muy bueno. Así que tenemos muchas expectativas. Ahora estamos andando unos choris. Uy, está cayendo una nolita abajo. Un huequito, me gustaba el río. Un huequito, me gustaba el río. Un huequito, me estaba haciendo el sastre. ¿Zabalita parece? No, 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 parece que me usa balita. Aplausos. Sablito Y lo vamos a parar carnada Vamos acá tiramos la trampita Con la cola del sablo que sacamos recién Pusimos el tongorí allá en En un chicote de acero también En el fondo Vamos a ver si andan las taruchas Creo que el cuello tiene que andar En el fondo Buen día gente de acá amaneciendo Y Nacho con un pique A ver ¿Qué viene? Uh la infaltable La infaltable Papá Un pique Si boludo No se soltó No se soltó No Que se soltó Ahí viene Un lindo amarillo Ahí arranca la pesca Ahí arranca la pesca Jajaja Gracias Boludo y al agua este eh Si cojones Justo miré por mi lado boludo Si Mierda Le va a arrancar Los labios Jajaja A ver si esta tirando Vamos a tirar Ah mierda Ah no Es una rama Acá está para tirar Acá con una monjera Ahí está Esa es que esta no de Juan también acá Abajo del puente este Ve que si no? Ve que sale Muy bien Podés sacarlo Nacho? Ah lo estás sacando eh? Si Un pichacito Está lindo Si No va paldijo esto Está lindo pero un poco chiquito Muy espinudo no? Muy espinudo no? Si ¿Por qué? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Acércate Acércate No 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 ¿Viste? Nos fuimos, nos fuimos aquí acá. Espera, espera, espera. ¡Corte! Es chiquito, antes que lo devolvamos juntos me viste dos. Ahí viene el rato con un pique, ahí tiene un pique. Ahí levantá, levantá, levantá. Linda caña esa. ¿Por qué caña Juan? Parece que ya está cansado, boludo. Mirá, le veo un porterito, mirá. Mirá. Ah, chiquito, chiquito. Muy chiquito ese. Ahora lo vamos a devolver. Acá le mando un saludo a Nabu. Nabu, vamos a probar la línea que me regalaste. Sí, un pique. Vamos a clavar este anzuelito. Después le agregamos un maíz. Vamos a ponerlo por ahí. Tenemos otro anzuelito más que le agregamos. Con otro maízito. Vamos a ponerlo por acá, para que cuando lo tiremos no huele. Y este que hay acá, lo vamos a clavar apenas un poquitito acá. Sí, ahora lo vamos a tirar. Vamos a tirar una línea de mano. Así. Ahí le pusimos un mosquetón. Y vamos a tirarlo por acá abajo. Ok. Más, 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 más. Bien tomate. No te has tirado. No te has tirado. La captura de Hernán está con todo. ¿Viene? Sí, sí, viene. A ver... No, me parece que se fue. ¿Se fue? No, no, está ahí. ¡Epa! Mirá qué lindo amarillito. Espera, espera, que no toque el pasto. Ahí, levántalo, levántalo, levántalo. Traerlo por acá, traerlo por acá. Guarda ahí. Espectacular, mirá qué amarillito. Viene ahí, Nero. No, no, se vino con toda la suerte, Bernal. Así que acá estamos. Está lindo. Está lindo. Está lindo, mira. Lo guarda porque te chusea ahí. Sí, guarda. Cerramos el anzuelito. Y esto estamos juntando para el frito. ¡Felicitaciones, Hernán! Gracias. ¡Vamos! ¡Sigue pescando! Bueno, hay un pique. Con esta caña que teníamos lombriz. Y parece que también enganchamos con la otra caña. ¡Vamos! ¡Sigue pescando! ¡Sigue pescando! ¡Sigue pescando! Un amarillito. Un amarillito. Un lindo amarillito. Felicitaciones. Gracias. Y vamos por más. Acá estamos con la carne. La mejor carne. Es la de carnicería del tigreo. ¿Sí? Pamatini Ratti. Y Tuseigo. Gracias a Héctor por siempre brindarnos la mejor calidad de mercadería. ¿Se cortó? ¿Se cortó, papá? ¿Se cortó? ¿Se cortó, papá? ¿Se cortó? Gracias, chicos, por compartir este momento conmigo. Nosotros. ¡Ah, por favor! ¿Se cortó la oveja esa palabra? ¡Ay, mi vecino también! ¡Hija puta de esas hará una oveja, boludo! Ahí de la monja. ¡Vos gustan cruditos, eh! ¡Mira, tomó el mito! ¡Mira cruditos! Cruditos. ¡Mira los salvajes! Con Cheneigas, el comandado. Vamos a entrar al cementerio. ¡Mira noche! ¡Mira, boludo! ¡Mira noche, boludo! ¿Vamos a entrar al cementerio? ¡Arribó, amigo! ¡Arribó, amigo! ¡Arribó! 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 ¡Ya te pese así! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Esa! ¡Qué un dorado, eh! ¡Un sábado, un sábado! ¡Un sábado! ¡Dale! ¡Recoger, recoger, recoger! ¡Despacito, despacito, despacito, despacito! ¡Espacito! ¡El copo, el copo! ¡Pero pará! ¡Ya hay otro copo! ¡Ese no porque se va a bronchar! ¡Esa! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡La bobita! ¡Ah! ¡Pasam, pasamo! ¡Esa! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Oh, mira! ¡La bobita, bro! ¡Viene ahí, Nacho! no se que tiene dientes no tiene dientes no tiene dientes no se la creció a nadie nadie se asustó ahora me doy un asistito si miró al otro lado a la leña a la oveja bien una boguita no esta agregando toca la palda que hermosa hermosa boguita eso vamos a seguir por ejemplo que no 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 por acá por arriba esa uuuh vamos por allá un sabalito ahí cortí ahora Jorge y los chicos comiendo vamos a comer un pique a ver que es eso y y e y bueno pues ah Bueno, gente, este es el cementerio, como le dije, de Villa Paranacito. Espero que hayan entendido que lo hicimos con el mayor del respeto, no simplemente mostrar. Y sin falta de respeto a nadie, nada más que eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.